¿Qué tal gente? Soy Nacho el Pela. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Vamos a ver qué onda de esto loco. Haloner estuvo de visita por Argentina y se quedó bastante. En el medio hubo ahí un Arjen Bars, estuvo una liga bazooka y en el medio de todo esto loco se pegó una vuelta para colaborar con los pibes del Cypher MD, que me ceban mucho, rapean todos de una manera criminal, loco. Así que vamos a ver qué onda, vamos a ver qué onda. El Cypher número 17 corresponde a Haloner y DJ Totain, así que nada, vamos a disfrutarlo porque no queda otra más que disfrutar, loco. Todos artistas de primera, a Haloner me lo hicieron conocer en muchos vivos. Si no subí mucho material de él, realmente es por la falta de tiempo, no porque no lo conozca. Creo que me hicieron reaccionar a varios temas de él. Así que vamos a disfrutar esto, loco, no tengo mucho más que decir. ¿Tiene letra esto? ¡Oh, hermoso! Un abrazo enorme para los pibes de Cypher. No sabía de venir de mí, antiestética, como riveri o cine, di mi mierda en tu delivery, si estabas sin pedirme chills. Que el karma siempre cae, me metí en el ring, cuando te cambiaban los pañales, invertí en técnico. Y ahora suenan mejor tus shows, ahora quedan mejor tus flows. Arriba a mí me espera S.T. con un blunt y old dirty, juntos, so sheezy, punto, ma'fuck. Cause I'm ready now, flow coast to coast, coast to coast, low cost y me acostumbró. Esta vida, perra, hace siempre pospumos, y mi notación es porque tu Dios hundió, oh no. Yo ya lo resolví, salí y mire el sol, ileso de ese deshonor, al fin inverso en esto, lo invierto el doble. Puse precio al peso del silencio, y hoy si expreso es con precisión, llevo un control de informes, oh. Observo los sucesos y no me impresiono, hago limpieza en el salón, pieza por pieza, logro el orden. Iguancho y su influencia, acá nos besató, la fuerza que se desató, trasciende barreras y nombres. Mi rapi se articula, va de capi, en capi a actuar, nuestra piel actua, intuidas, pido cifras, capicúas, latín, espain, budas, las teclas, trituras, late en las tribunas, marque las lecturas, hambre y escrituras. Si, la oreja me come, el joven se aleja, si la abeja deja el polen en Japón, es muestra queja, bien hardcore, es bombe vieja, se enja, no deporte en Versa, yo comí negro en jalones, nunca me jarrón, perrejas. Comiendo mi langa de arroz, ganó un rolanga rosa, está jugando desgarrado o embarrado. Le pongo garra, bro, barra tras barra, te amarró. Tu rap, un gran garrón, perrobo, se raya el marrón, you got it, viviendo natural, jugo suave, la cura no la tiene, Fran Suárez, Fran Suárez, no seas necio, man, y toma magnesio, si el peso de su plan te costará un gran precio. ¡El uno! ¡Oh! 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 ¿Qué onda con el fernet? ¿Cómo flashean cuando vienen? A ver. ¡Ay! Se subieron a una. Acá en Rosario hay una especie de estos trencitos que le dicen la merenguita. Y es muy gracioso. Es muy gracioso. ¿Sale de un cobre en la merenguita? Sería buenísimo alquilar la merenguita para poner una bata chiquita ahí y estar tocando ahí con todas las luces. Sería reinteresante. Uy, me hicieron flashear. Sadiefer. Vamos a ver qué onda esto, loco. Vamos a ver qué onda esto. Dos temas me dieron. El brillante es Messi, hermoso. ¿Jalón eres Pepa? El Mario, loco. El Mario destruido. Ey, buenísimo la producción. Que le hayan metido esta onda. Me encanta. El universo devuelve. Sonic. No en el momento ni en la forma que esperas pero devuelve. Tal vez la rabia contenida me hizo preso de mi propio dogma. Podría sonar enigma o tengo el reloj mal. Estaba ido a las tantas y distraído entre mantas y sonido me han traído mantras. Esperando la verdad detrás de las apariencias. El furia, coincidencia en pura connivencia. Plantas transportan evidencia. Mariposas, naranjas, rosas, malguas, cosas raras. Las alabanzas cansan a manzana y yo no quiero esa farsa. Aparta, prende Romero y alza la banda. Haz la banda. Bándala, grándala. Su face de boca al piso. Pará, 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 pará. ¿Cómo fue eso? No en el momento ni en la forma que esperas pero devuelve tal vez la rabia contenida me hizo preso de mi propio dogma. Podría sonar enigma o tengo el reloj mal. Estaba ido a las tantas y distraído entre mantas y sonido me han traído mantras. Esperando la verdad detrás de las apariencias. El furia, coincidencia en pura connivencia. Plantas transportan evidencia. Mariposas, naranjas, rosas, malguas, cosas raras. Las alabanzas cansan a manzana y yo no quiero esa farsa. Aparta, prende Romero y alza la banda. Haz la banda. Bándala, grándala. Ey, los cebados que se raperan, loco. La Q todos de Ceba por mí. Este beat de Ceba. Tremendo el reaccion ese del cycle de Deer. de Deer. Oh, hermoso como lo teníamos para acá. de la banca y entre tantas banderas que manejen de la blanca. Nadie te protege, tienes que tejer la manta. Después que no se queje, sé que dejen el Alanda. Gan, gan. Acá nadie es eje de la banda. No andamos en maneje con este eje de Black Mamba. Quieren ser ventiler a mí que me dejen drancan. Misere Merkel, gen que desde el eje que ve la banca. Pongo tu bidi bidi Vlad de mili pili en una mini pima. The skills are kidding with the real ill. Es inmortal como J.A.L.O. Steven Seedon rap de Black Label. Etiqueta negra es invisible. I've been a killer in the rap game. La firma firme. Líneas clásicas. Back to back de la línea. El business y en la misma esquina piden esa dira. Es que está el dealer de las rimas infalibles. So I did it. ¿Y quién la sigue? Más de una década en mi blog. Solo vi mi pencil como al rock. Jimmy Hendrix. I keep holding mi technique. No saben si me volví un dios. Solo fui un imbécil aunque a veces pienso pa' que fui hecho como Billy Hendrix. En tu face un tag te dejé. Rap te dejé. Yo le meto gas GNC. Fumando sapo black DMT. Clan BBP. DMT al track TNT. Desde la gran ciudad MDP. Back TVT. Mojante Dalícan TLP. Raperos falso fuck BBT. Sky HDB. Crimen con el chap GBT. Lejos del session mi decisión. Estoy con el donde esté. Yo dejo mi session tu show y flujo como John Lejos. Hace tiempo lo sé yo que no somos como ellos. Con Haltes dejamos el shop se quiebran todos los cuellos. Oh, con estos beats hermano. Como suenan además. Escuché ese tambor. Súper ajustadito pero con un volumen. No, pero la mezcla bombo. Tambor. El bajo, loco. Cómo camina. Estos beats postas que son para partirte el cuello. Me gustó mucho, loco. Me gustó mucho. Obviamente que esta segunda parte es como muchísimo más cebada y es lo primero que haces es eso, ¿no? Realmente. Moves el cuello y te volvés loco. Pero me parece muy interesante el hecho de que hayan armado dos temas. Lo fresco que suena a Haltes es tremendo y muchos de ustedes ya me contaron que es una persona que viene rapeando hace una banda de años, ¿no? Un gran referente español. Pero me ceba mucho la conexión que los pibes llegaran a hacer esta conexión porque realmente son un grupo que son una planadora, loco, rapeando. Es tremendo. Tremendo, loco. Me encanta. Me encanta que cada vez suban la vara más, loco. Y obviamente hay negro oscuro representando a los pibes, ¿no? Ropa hermosa y de primera. Y lo que más me ceba de esto es la producción. O sea, creo que la producción musical, el video, la cebada. Ellos están cebadísimos. Se nota que están como súper emocionados de que te deja Loner ahí y realmente mostraron un nivel de barras muy cebado. La actitud de ellos en el video. O sea, me cierra pero absolutamente por todos lados. Me parece una sesión muy sólida y de las mejores que escuché hasta ahora. Así que nada, la idea siempre es tratar de dar apoyo. En algún momento me voy a tomar el tiempo para hacer las anteriores, loco, que hay una banda antes que no hice. Pero como siempre digo, si les gustó, le like, comenten, lo que tengan ganas. Vayan a seguirme a Instagram Nacho La Huerta y estoy subiendo un poquito más del día a día. Suscríbanse a este canal que hay mucha gente que ve los videos con esta suscripta para ustedes un clic. Para mí es un montonazo loco para seguir creciendo. Muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos la próxima.